La vida sin su amor es un desastre No intenta todo, que el pago de tantas horas oídarte Has morido y has convertido un tatuaje Llevar conmigo a lo largo de este viaje No intenta todo es, que el pago de tantas horas oídarte No intentes, no es por lo que usiste dame Y a las mil venas de dolor y de coraje Cuando llegan los recuerdos, no puedo disimularlo Y que soñes una hora, que te ame tan luna que te guste Y que encuentre, que ya no sea cobarde Porque la vida sin su amor es un desastre Y he caído en lo profundo de este abismo He concedido por culpa de un egoísmo Maldito orgullo, que es lo que has hecho contigo Maldito orgullo, que es lo que has hecho contigo Y que es lo que has hecho contigo Y que es lo que has hecho contigo Puesto orgullo, que es lo que has hecho contigo Que se has hecho contigo Porque la vida sin su amor es un desastre Y he caído en lo profundo de este abismo Es un enemigo por culpa de mi modismo Maldito orgullo, que es lo que hace yo con mi amor La libertad por mi ser, que es un buen padre Pero sin más su corazón, sin importarle Y con que cada puedo, quiero darle Más de marea de valor, a defenderle Y así solo consiga su expresión Y es lo justo, con dolor, valor y depresión De mi error Maldito orgullo, que es lo justo, con dolor, valor y depresión Gracias por ver el video.